En cualquier momento, primera carrera, rompan fila porque arranca en el hándicap José Miguel Alemán y Luisa Pá Rodríguez. La punta la va dominando adentro Solancara, número 2 por el medio el ejemplar Cross Kingdom, demostrando velocidad a Cross Kingdom. Se va la punta, en el segundo está avanzando afuera Sola, Príncipe Gris, en el medio va quedando Solancara, recta ya 850, afuera Sol, Príncipe Gris, una cabeza contra Cross Kingdom, marcando 23-1, la parte de arriba el 4, Sola, Príncipe Gris, mantiene el comando, un cuerpo, cuerpo y medio. Segundo va quedando Cross Kingdom, a 2 y medio va quedando Solancara, recta ya los últimos 550, la punta la mantiene Sol, Príncipe Gris, mantiene el comando por 4 y medio, entrando a la recta que está dividiendo, 400 finales, la punta la mantiene Sol, Príncipe Gris, pasó 48, flalo 800 en centro de pita, está despegando con 3, 4, 5, 6, 7 en la punta, en el segundo está avanzando Solancara, adentro va quedando Cross Kingdom, en el hándicap José Miguel Alemana y Luisa Pá Rodríguez de Ovarrio. Usted tiene que hacer un mandadito, vaya con calma, va la mano, el hermano de Sandón, el hijo de Summer Front, en Memory River, el nieto de Kathy Cooke se galopando la carrera, en 1,3, un quinto en los 1,200, segundo para el ejemplar Solancara, a 1,10 y medio en el último, Cross Kingdom.